Hoy lo que vamos a hacer es dibujar sobre la ventana. Puede ser sobre la ventana o sobre cualquier superficie que tengan ganas. En este caso lo que hicimos fue poner un celofán transparente que también puede ser de color, pueden ser folios, lo pegamos bien y empezamos a dibujar. Nosotros usamos marcadores al agua pero también pueden usar marcadores indelebles, cuidado con la ropa para no mancharse y después lo pueden borrar con alcohol. Además de dibujar en la ventana, también pueden hacer esto mismo en superficies horizontales como la mesa, como el piso, en donde colocan ese mismo plástico y comienzan a garabatear. Como mientras dibujábamos nos dimos cuenta que nos íbamos manichando, se nos ocurrió hacer la técnica de la monocopia. Dibujás, dibujás, dibujás sobre el plástico, apoyás el papelito, haces presión y cuando lo levantás queda selladito el dibujo que hiciste. ¿Se animan a jugar en casa?